La fe en el municipio de Tepeaca retoma fuerza luego de la reapertura del Santuario del Niño Doctor en esta nueva normalidad, tras permanecer con las puertas cerradas cinco meses por la emergencia sanitaria del coronavirus. Este Santuario del Niño Doctor se cierra prácticamente días antes de su gran fiesta. La fiesta estamos hablando que es el 30 de abril, una fiesta que recibe a más de medio millón de personas tan solo el 30 de abril. Entonces, para muchas personas fue de mucho dolor, de mucha tristeza, porque hay personas que después de meses tienen mandas de años de venir, de visitar a esta hermosa imagen para celebrarle, para darle gracias, para pedirle. Entonces, pues veíamos cómo las personas llegaban a las puertas que estaban cerradas y prácticamente desde ahí hacían su oración. Poco a poco la comunidad católica arriba al recinto religioso, acatando todas las medidas sanitarias dispuestas, uso de cubrebocas, gel antibacterial, la medición de la temperatura y la sana distancia. Toda esta guía de un solo acceso, una sola salida, se colocaron las vallas para que ordenadamente la gente pues mantenga la sana distancia en bien de todos. Seguimos con los servicios espirituales de la misa a través de las redes, pero para la visita al templo solo es pues para rezar unos minutitos ante el Niño Doctor. Y es que el templo donde se resguarda a la imagen del Santo Niño Doctor es el octavo centro religioso más visitado a nivel nacional. Con devoción y esperanza los creyentes se encomiendan y piden por la protección de su familia, un país más seguro y lo más importante, que esta pandemia termine lo más antes posible. Pedirle ahora sí que encarecidamente que pronto superemos esta epidemia que está afectando al mundo entero, no solamente a Tepiaca o al estado de Puebla, es al mundo entero. Esas serían nuestras peticiones. Pedirle por todo el mundo, no nomás por mí, por todo el mundo. Que se acabe esta pandemia. Exactamente, que se acabe, sí. Es lo único que se puede pedir ya. Que miren, nomás dése cuenta cuántos desempleos se perdieron, muchos tienen para comer o tuvieron y muchos no. Yo por decirlo ya estoy viejo, ya voy para 72 años, pero ya viví, pero se siente por las criaturas, los niños. Los horarios de visita son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo, pues los lunes se hace una sanitización profunda en el santuario. Alejandro Rodríguez en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Víctor Ordóñez,